Hola amigos, aquí les dejamos la información precisa, e insuperable de KJ, para que te orientes en el difícil mundo, de las apuestas deportivas. Ok analizamos la jugada de ayer, en los regalos nos fuimos de 4 pegamos 2 nos caímos en el ambos a Notan del Liverpool, como era de esperarse el Liverpool se impuso, pero no solo eso sino que montó una pared en la defensa, jugó tremendamente bien. Y en el otro logro que nos caímos el Warfot, este equipo no pudo pasar del empate aunque tuvo 2 ocasiones claras de gol que no pudo concretar, pero pegamos el ambos a Notan del Inter y Dalas a ganar. Y ojo pendientes de todo el vídeo que como ayer pasamos los 30 me gustan les voy a dar 3 regalos VIP, mañana vamos con todo, y pendientes los afiliados al plan de las jugadas 100% fija para mañana tenemos una comprada que paga super bien. Mi primer pronóstico de regalo, lo vamos a dar en el juego para mi central del día, sacando el del City, en este partido sale ampliamente favorito la Juve, aunque en los últimos partido a la Roma se le ha visto muy contundente, lo que le hizo meterse en puestos de clasificación, ahora hemos visto algunos indicios que nos hacen entender que en este juego se metieron las bancas, por eso y conociendo el potencial ofensivo de ambos equipos en la actualidad, KJ se va por el ambos equipos a Notan. KJ te va a dar 5 tips, para que te ayuden a ganar, en las apuestas deportivas, si eres apostador serio, atentos a estos 5 trucos, que mejorarán tu rendimiento hasta un 50%. Compara en varias casas de apuestas las cuotas del día, este aspecto es ciertamente relevante y te sorprenderías de las diferencias existentes entre las cuotas que ofertan unas casas de apuestas y otras para el mismo evento. Por lo tanto, es necesario que compares y elijas aquel operador de apuestas deportivas que te ofrezca la mejor cuota, con la que podrás ganar más dinero apostando la misma cantidad. Uno de los métodos más habituales para ganar en las apuestas deportivas es retirar tu apuesta a tiempo o realizar cash out término en inglés. Como la avaricia rompe el saco, muchas veces es mejor controlar tus ganancias de una buena combinada y llevarte parte del dinero antes de que un gol a última hora pueda dejarte sin ningún beneficio. Otro de los métodos más habituales que utilizan los expertos es lo que en el lenguaje anglosajón se denomina apuesta segura. Es decir, comparar las cuotas de las diferentes casas y apostar tanto a un equipo como a otro. Las ganancias serán menores, pero independientemente de quien gane recibirás alguna cantidad de dinero en tu cuenta. Una figura que se está haciendo muy habitual en Europa y América del Norte, es la del tipster o experto en apuestas. Encontrarás muchos tipster gratuitos por internet que te ofrecerán sus pronósticos, bien sea a través de páginas web, twitter o facebook. Estos expertos te aconsejarán al mercado en el que realizar tus apuestas, lo que resulta una manera fácil de ganar dinero con las apuestas deportivas. Solo debes seleccionar muy bien a quien seguir ya que hay muchos piratas en este mundo. Las apuestas por internet te permiten la posibilidad de realizar apuestas mientras el evento deportivo está en juego. De esta forma, te podrás fiar de lo que ven tus ojos y apostar según la forma física o la tendencia que tenga un determinado encuentro. Gracias a que el propio usuario tiene la posibilidad de contemplar lo que sucede, este es uno de los métodos más fiables para ganar dinero con las apuestas deportivas. El segundo regalo, será el robo del día, en esta oportunidad nos vamos con un partido de la NFL, aquí para mi el robo es el handicap de Texas, para mi si este equipo pierde no creo que lo haga por más de 9 puntos, así es que vamos a agarrar 12 puntos a favor y démosle con todo. Hola quiero comentarles, de algunas ventajas que obtienes al suscribirte a mis planes. Primero tendrás información de todos los deportes y analizada por expertos, ya hemos demostrado con creces, que manejamos información de muy alta calidad, y si eso fuera poco tenemos contactos e informantes que nos dan partido ya arreglados. Pero lo más importante te asesoramos de cómo jugar en qué momento ponerlo todo, y te damos trucos y consejos para que semana a semana salgas con ganancias. Por todo esto debes unirte al grupo de KJ, el sultán de los datos deportivos. La hembra del día hoy, la va a defender el equipo de la ECA Atenas, este equipo de Grecia va contra uno de los líderes, el PAOCA, pero con todo y eso creemos puede emparar, por eso vamos a recomendar jugar, la doble oportunidad, y pagando tremenda cuota. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar. ¡Gracias!